No digas eso, pon atención, como pueden ver así estoy normalmente Este es el Super Saiyajin Y este Es el que supera al Super Saiyajin ordinario, admito que es muy poderoso Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2 Esas transformaciones son absurdas No parecen tan sorprendentes Y después Hará una transformación donde supere los poderes del Super Saiyajin ordinario y del más fuerte Estás mintiendo Goku, no te creo, es imposible superar ese poder Y esta ¿Qué piensas hacer Goku? Esta transformación superará los poderes del Super Saiyajin fase 2 Es increíble Está incrementando su fi rápidamente ¿Esto qué significa? ¡Petente! ¡No lo hagas Goku! ¡No! 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 Gracias por ver el video.